Música Hola, bueno, mi nombre es Kevin Hummeler, tengo 25 años y vengo de San Martín, San Juan, arquero y bueno, mi piábil es el derecho. Bueno, me encontré con un club ordenado, la verdad es muy buena gente y la verdad que también la ciudad de Mendoza es muy linda. Mi nombre es Mateo Palmieri, tengo 22 años y vengo de Santa Marina de Tandil. Soy defensor central derecho. La verdad me encontré con un club muy lindo, bueno, el estadio me encantó, la ciudad también y bueno, un grupo de jugadores jóvenes que me acoplaron muy bien. Hola, mi nombre es Robertino Cerato, tengo 22 años y vengo del club atletico Douglas Hay. Soy volante ofensivo y mi pierna hábil es la derecha. Me encontré con un club muy ordenado, uno de los grandes de Mendoza y con un grupo de jugadores jóvenes que me acoplé muy bien. Mi nombre es Matías Recalde, tengo 25 años y vengo de San Sinena de General Cerro. Soy lateral izquierdo y también puedo hacerlo de volante. Estoy muy contento de haber llegado a gimnasia, la verdad que el club y los chicos me han recibido muy bien y también muy contento de venir a una ciudad como Mendoza. Espero que como grupo podamos conseguir los objetivos que nos trazamos de un principio. Así que de mi parte aportar lo mejor que pueda para el equipo. Hola, soy Fabrizio Acosta, tengo 26 años y vengo de Argentino de Quilgas. Mi posición de juego es lateral por derecha, volante y nada, una gran característica es pasar al ataque con llegada al gol y nada, el buen y el buen y el buen. Bueno, primero que nada, muy contento de estar en esta institución. La verdad que me recibieron muy bien, tanto cuerpo técnico, compañeros, dirigentes, auxiliares y nada, muy hermosa la ciudad. Estoy muy cómodo y con muchas ganas de ser protagonista en el equipo y hacer una buena campaña. Hola, soy Nahuelo Arbosa, tengo 23 años y vengo de jugar en Club San Martín de Bursaco. Mi posición es volante central, pero bueno, también lo puedo hacer como volante interno y quizás jugar W5 con un poco más de llegada al área rival. Estoy muy feliz de poder formar parte de esta institución tan grande y muy contento por cómo me recibió el grupo, con grandes aspiraciones y ganas de ser protagonista en el torneo y poder sumar desde donde me toque en el equipo. ¡Gracias!